A ver gente, ¿qué quiero hacer el día de hoy? Bueno, yo creo que ya se dieron cuenta, ¿no? En el título. Básicamente el día de hoy quiero usar a Nathan. Quiero llevarlo en partidas, quiero mostrarles una buena build, que sea una build que les sirva y también los emblemas que pueden usar con Nathan, ¿vale? Nathan actualmente lo he estado usando no solo en clásicas, también lo he estado usando en ranks. Aquí pueden ver mis partidas, ¿no? Y de hecho me ha estado yendo bastante bien. Es un tirador bastante bueno. A ver ese plata de ahí. Fue porque me centré en esta partida, creo que al 100% el tira a Torres, y mira. Ahí también no me puse a Torres, ¿no? Por eso el plata, pero aún así Nathan está muy bueno. Es quizás el mejor tirador en estos momentos, ya que después del buff en este parche que le dieron, que ahora va a ser, ahora se tiene que armar sí o sí con daño mágico. Le sirve muy bien, ¿vale? Está muy fuerte y pega bastante. Y eso es lo que quiero mostrarles ustedes en el día de hoy, ¿no? En esas partidas. Bien. Entonces, gente. ¿Cómo vamos a preparar a Nathan? Primero que nada, la bull, que es lo más importante, ¿no? A ver, aquí está Nathan. Perfecto. La bull, que yo recomiendo es una que precisamente tiene un top global, ¿vale? No sé si aparezca por aquí. Creo que es esta. Simón. Mira, es esta. Recomiendo precisamente esa bull, la primerita que están viendo ahí. Solamente que las botas, yo se las cambiaría por unas botas de... A ver, cancelar bendición. Por unas botas de reducción de enfriamiento, ¿vale? La voy a quitar aquí mi jeta. Yo le pondré unas botas de reducción de enfriamiento, de ahí me empezaría a hacer la pluma, ¿vale? Y después de la pluma, yo aquí me haría el bastón dorado de segundas o de tercera. Después, ahora sí que sí le haría la varita de genio y aquí un cristal sagrado. Igual lo pueden cambiar por una aguja divina si quieren, ¿vale? Y también las alas sangrientas las pueden cambiar por una aguja divina o en su caso un viento de la naturaleza. Dependiendo de lo que les toque en contra. Digamos, te toca un saber, viento de la naturaleza. Te toca una one-one, viento de la naturaleza. Así, ¿no? Y con esta build créanme que van a reventar con Nathan. Se lo digo porque ya lo he probado y justamente lo voy a probar aquí en directo también. Hechizos, bueno. Nathan sí o sí con inspirar. Vale, gente. Inspirar. Porque la velocidad de movimiento, la velocidad de ataque, perdón, es esencial con Nathan, ¿vale? Y el inspirar está muy roto actualmente. Principalmente para los tiradores de velocidad de ataque. No hay robo de vida, no. No hay robo de vida, pero créeme que no lo necesitas. En serio. Ya lo probé con robo de vida, o sea, con el cristal sagrado. Con la energía concentrada, perdón. Y no, no me funciona, ¿vale? Prefiero meterle daño antes que robo de vida. En serio. Y ahí te lo van a ver. Ahí te lo van a ver. Porque Nathan de por sí ya es papel, ¿vale? Es un papelito. Y, digamos, viene unos, los enemigos te hacen focus y, o sea, si no te dejan moverte, ¿de qué te sirve el robo de vida, ¿no? Si no vas a poder recuperar esa vida. Si no puedes atacar. Así que mejor hay que matarlos. Hay que llevarlos un kill a la verga. A ver. Entonces, inspirar, sí o sí. Otro hechizo que se podría llevar, tal vez con Nathan, no sé, parpadeo, si quieres más escape. Si te gusta ser tryhard pushando, bueno, un adviento. Pero eso ya es muy aparte, ¿no? De jungla no lo recomiendo tanto. Jungla no. Sería mejor inspirar 100%. Y ahora, hablando de su set de emblemas, lo recomiendo con el emblema de mago. Este de acá, miren. Este de aquí. Talento tienda misteriosa. Poder mágico, penetración mágica y ya está. Con eso ya te haces la vida con Nathan, ¿vale? Si quieres, también le puedes poner adoración mágica de segunda, eso sé. Si no te gusta ese, se lo puedes poner también. Igual, poder mágico, penetración mágica y ya está, ¿vale? Nada más le cambias lo de abajo por adoración mágica. Counters de Nathan. Pues, uno de sus counters es Saber, ¿no? En mi opinión. Ya que un Saber es muy molesto para los tiradores, gente. Un Saber podría ser una Karina. No sé si Karina, no he probado, de hecho, si Karina refleja los básicos de Nathan. Creo que sí, pero no estoy seguro al 100%. Si es así, entonces Karina también. Un Harley que lo puede distadeletear. Hablando de asesinos, ahorita estoy hablando de asesinos. Una Yabusa también. Un Hellcar podría ser, pero ahorita no está muy bien en el meta. Un Wichon, la mayoría de asesinos la hacen counter, ¿vale? La mayoría. Ya que, pues los asesinos están hechos principalmente para eso, para destrozar a los tiradores. Pero ya si hablamos de tanques, aquí muy pocos hacen counter. Yo creo que uno de sus principales es Velerick, obviamente, ¿no? Yo creo que Velerick es un tanque que no puede faltar para hacerle counter a un tirador que se especializa en velocidad de ataque. Velerick con venganza. El clásico, gente. De ahí, otro que podría hacerle counter. A ver, sé que les parecería ridículo, pero Johnson. Con daño mágico. Ojito, daño mágico, porque así lo he probado, creo que voy a hacer vídeo de ello. Johnson con daño mágico se insta deletea a un tirador, gente. Así que yo creo que también le podría hacer counter si el objetivo de ese Johnson es hacerle focus al tirador, ¿vale? Podría hacerle counter. Un Franco, tal vez, si se dedica especialmente a hacerle también focus al tirador, podría ser. Y yo creo que ya está, ¿vale? Atlas, pero... de Atlas te puedes escapar muy fácil con la ulti, lo digo por experiencia. Y ya está, ¿no? Natalia, no, no. Sí, Natalia, sí. Por eso mencioné la mayoría de asesinos le hacen counter a Nathan. La mayoría de asesinos, ¿vale? De combatiente es un Silón que también es parte de asesino. Y... yo creo que nada más. Un Mincithar no le hace counter, en serio, ¿no? Un Badan, tal vez, pero no sé. Tendría que meter parpadeo y segunda ulti para poder hacer algo. Un Jin podría hacer. De hecho, un Jin le podría hacer counter, ¿sabes? Pero para eso te haces el viento. Para eso te haces el viento, ¿vale? Para un Jin. Pero aún así le podría hacer counter a un Nathan. Magos. A ver, había un mago castroso que me tocaba mucho los huevos. Bueno, sí o sí, Eudora. Eudora, sí o sí, Aurora también, porque son muy castrositas, gente. No pueden faltar. A ver, otro. Otro, ojito con esto. Otro que le podría hacer counter. Podría ser un Sask. A ver, sé que se van a, sé que se mantienen escépticos con esto, ¿no? Pero Sask le puede hacer counter a Nathan por el escroto este del que se transforma, ¿vale? Lo digo porque un Sask me insta deleteó en Leite cuando se puso en modo escroto. Y tenía bastante daño y me borró de dos básicos, en serio. Así que también podría hacerle counter a un Bale si te campea. No puede faltar. Selena, porque pues es asesino y tiene bastante daño también. Y yo creo que ya está, ¿vale? Ah, una Luo Ji. Una Luo Ji también hace mucho contra los tiradores. Una Luo Ji es muy castrosa con el daño que tiene y también el escenario, ¿vale? Es muy castrosa, así que también le hace mucho contra a Nathan. De tiradores, pues, sinceramente, no hay muchos que le hagan contra. Tal vez una Leila por la distancia de ataque podría hacerle counter. Una Milla si es que ya tiene la ulti también le puede hacer counter. Porque, o sea, le quieres hacer focus a una Milla, te tira la ulti, se te posiciona bien y te mata, ¿vale? un Moskov no creo. Una Leslie tampoco. Pues yo creo que esos dos, ¿vale? Una Wanwan menos. Una Wanwan menos porque yo me las burro con Nathan, ¿vale? Y ya está. De apoyos, pues, yo creo que ninguno, ¿vale? Yo creo que ninguno. Y ya está, gente. Si acaso un caja, ¿vale? Tal vez un caja que te haga focus te voltee y ya estás muerto. Si te agarra también su equipo, ¿no? Pero regularmente no. Ok, ahora sí, vamos a partida y vamos a probar a Nathan con la Wanwan que les recomendé. A ver, aquí es, con Nathan tienes que ser bastante tryhard, ¿eh? Tienen que ser bastante agresivos, o sea, no dejar descansar al tirador enemigo. Tienen que sí o sí estar ahí presionando, gente, metiendo presión, ¿vale? Es algo que tienen que hacer sí o sí. Ok, de primeras plumas, vale. ¡Oh! ¡Míralo! Medio creo que aquí no es tan necesario hacerme un viento de la naturaleza. Yo creo que estoy bastante bien sin el viento. A ver, y tranquilos, por aquí creo que hay alguien. Tranquilos, porque aunque los ganken y aunque tengan tres en su línea, Nathan se puede defender bastante bien. Una vez tienes la ulti, te defiendes muy bien. No se preocupen si hay tres ahí, si hay dos, no se preocupen, vale, se pueden defender. De hecho, no necesitan un gankeo. Solamente, obviamente, si les presionan mucho en la línea, pero así un gankeo urgente no lo necesitan. bien, bien, ahí está. Empezamos bastante bien, gente, una kill. Mira, ven el daño que le hago al tanque, o sea, es que es ridículo, bro. no estoy muerto, no me esperaba el gankeo de la Joy. No me esperaba el gankeo de la Joy, gente. Ese sí, no me lo esperaba. Por cierto, Joy mid. Bueno, bueno, no voy a cuestionarlo, pero bueno. Tenía tiempo sin ver una Joy en línea media, no me fijé en que su combatiente ya era el Tamus, ¿no? Ok, no pasa nada, vale. No pasa nada, gente. Uy, no mames. Ah, también pueden usar la ulti para escapar. No tengan miedo de usarla, gente. No tengan miedo de usar su ulti. Aquí también les recomiendo gastar la ulti, ¿vale? Para pushear. Ulti e inspirar. Ahí está, mira. Bien, perfecto, estupendo. De segundo ítem bastón dorado, sí o sí, vale. Buenas tardes, Sansura. Bienvenido, bienvenida. A ver, no sé si el Mosco venga a defender su línea, espero que no. Mira, puedo aprovechar para pushear. Ya está. Ya está, gente, tiramos dos torres, vale. Perfecto, gente. Conectan es 100% enfocarte al push, vale. A pushear las torres. Gracias, Misael Marquez, te ha crecido el pilín 10 unidades astronómicas. 10 horas ayer me robé el dúo de alguien. La ángela se la pasaba ultiándome porque era el único que andaba haciendo algo y su dúo que era la moría cada rato. Mira, mira, mira como los borro, ¿ves? Ven como los borro, gente. Y eso que todavía no me estoy haciendo daño mágico, así fuerte, ¿vale? También si llevan a Daytangente pueden tomar de vez en cuando el Red, ¿vale? Si ya hacen bastante daño, si son los carries de la partida, pues pueden tomarlo sin problemas. Perfecto. También entren con ulti, ¿vale? Si no necesitan escapar, pueden entrar con ulti en las peleas en equipo. Entran con ulti y se aseguran varias kills, ¿vale? Es que Daytang está buenísimo, gente. Está muy bueno. Obviamente, si en una pelea en equipo están en riesgo de morir, guarden la ulti para escapar, ¿vale? O sea, tiran la ulti pero la alejan lo más lejos del clon. Lo tiran lo más lejos para que puedan escapar por si acaso, El mar que este ha crecido el pilín 10 unidades astronómicas. 10 men envió la sol y me invitó al grupo para ir los tres pero ya no tenía pila y me desconecté. ¿Cómo que te invitó? Ese Franco es malísimo. No me ha enganchado ni una vez. Bueno, se entiende, es una clásica, ¿no? Es una clásica así que se entiende bastante. Bien, pues yo creo que ya estamos al borde de ganar la partida, ¿no? ¿Ven el daño con el inspirar? Es que es totalmente desbalanceado, bro. Está súper roto. Pues ya está, gente. Buena partida, bien jugado. Nathan de daño, gente. De daño mágico, obviamente. Pues mira, ni siquiera me terminé de armar la bull y se vio bastante bien en la partida. Así que, recomiendo a Nathan 100% con la bull que les recomendé, los emblemas también. Dedíquense a pusha torres, también si van a hacer daño, lo van a hacer bastante bien con Nathan, ¿vale? especialmente en las peleas en equipo, Nathan es muy útil en las partidas, así que lo recomiendo al 100%. Y ya está. ¡Suscríbete al canal!